Buenas noches a todas, estoy grabando este video el día de hoy, que es 7 de marzo y como saben tenemos lo que es el sorteo, el segundo sorteo, así que vamos a ver quien es la ganadora. Bueno, aquí vamos a copiar la dirección, vamos a utilizar esta página de Twitter, vamos a grabar los comentarios, y tenemos a nuestra ganadora, Carolina León, hola soy, yo soy Carolina y me encantan tus compras, participo, pues muchas felicidades a Carolina, te voy a mandar un mensaje privado por YouTube para que, uy que emoción, para que puedas recibir tu premio, y nos vamos a esperar para nada más verificar que estás inscrita al canal, y vamos a ver las suscripciones, y si, miren, aquí está la suscripción, Perfecto, muchas felicidades bonita, entonces te voy a mandar el mensaje para ponerme en contacto contigo y poderte hacer llegar tu regalo, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que participaron, para mí ha sido un gran, gran gusto el que hayan decidido participar en el sorteo, la verdad estoy muy agradecida con todos ustedes, este, este otro sorteo, ya estamos muy muy certitas de ser este 400 en el canal, sigamos creciendo, y pienso hacerles otro sorteito cuando seamos 500, ya les estoy preparando un regalito bueno, les mando un fuerte fuerte abrazo, los quiero mucho, nos vemos, bye!